Bienvenidos a nuestro canal Maestros del Cultivo, donde compartimos consejos y técnicas para ayudarte a convertirte en un maestro en el arte de la cosecha. Hoy aprenderemos cómo identificar el momento óptimo para recolectar nuestras espinacas, garantizando hojas tiernas y sabrosas en nuestra mesa, así que prepárate para convertirte en un experto en la cosecha de espinacas. Una cosecha adecuada promueve el crecimiento continuo de las plantas y una cosecha prolongada, ya que recolectar las espinacas en el momento adecuado evita que las hojas se vuelvan amargas o fibrosas. También estimula la producción de nuevas hojas, lo que nos permite disfrutar de una cosecha continua. Pero tenemos que saber cuándo es el momento adecuado para cosechar nuestras espinacas. La cosecha de la espinaca puede variar según su variedad y las condiciones de crecimiento, pero hay algunas señales que nos pueden indicar cuándo están listas para hacer recolectadas. Estas señales nos aseguran que las espinacas estén en su punto óptimo de sabor y textura. Una de las principales señales a tener en cuenta es el tamaño de las hojas. Las espinacas jóvenes generalmente tienen hojas más pequeñas y tiernas, mientras que las espinacas más maduras desarrollan hojas más grandes y robustas. Cuando las hojas alcanzan un tamaño adecuado, generalmente alrededor de 10 a 15 centímetros de largo, es un buen momento para cosechar. Evitemos esperar demasiado tiempo, ya que las hojas más maduras pueden volverse fibrosas y amargas. Otra señal importante es el color y la apariencia de las hojas, ya que las espinacas saludables deben tener un color verde vibrante y uniforme en toda la hoja. Evitemos las hojas amarillentas, marchitas o con manchas, ya que pueden indicar un deterioro en la calidad y el sabor. Adicionalmente, las espinacas listas para cosechar deben tener una textura suave y no mostrar signos de deshidratación. Si las hojas se sienten arrugadas o marchitas, es probable que haya pasado su punto óptimo de cosecha. Debes observar el crecimiento continuo de nuevas hojas en nuestras espinacas. A medida que cosechemos las hojas más grandes y maduras, las espinacas saludables seguirán produciendo nuevas hojas. Esta capacidad de regeneración nos permite disfrutar de una cosecha prolongada durante toda la temporada. Ahora que ya sabemos cómo identificar cuándo es el momento adecuado para cosechar las espinacas, debemos saber cuál es el método de cosecha que nos ayudará a obtener las hojas de manera eficiente y sin dañar las plantas. El método más común es la cosecha por hoja, donde seleccionamos las hojas más grandes y maduras para recolectar. Con una mano firme sujetamos la base de la hoja y la cortamos cerca del tallo o unas tijeras afiladas o con los dedos. Es importante evitar arrancar las hojas, ya que esto puede dañar la planta y retrasar el crecimiento de nuevas hojas. Al seleccionar las hojas para cosechar, podemos optar por las hojas exteriores más grandes y dejar las hojas más pequeñas en el centro de la planta para que sigan creciendo. Si deseamos una cosecha completa de espinacas, especialmente al final de la temporada podemos optar por la cosecha completa de la planta. En este caso, cortaremos todas las hojas cerca de la base de la planta para recolectarlas por completo. La cosecha completa es ideal cuando queremos renovar el espacio en el huerto para nuevos cultivos o cuando las espinacas están llegando al final de su ciclo de vida. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta cosecha marcará el final de la producción de espinacas en esta área del huerto. Después de la cosecha, es importante almacenar adecuadamente las espinacas para mantener su frescura y sabor. Te vamos a presentar algunos consejos de almacenamiento y consumo adecuados. El primero es que antes de guardar las espinacas, es importante limpiarlas adecuadamente para eliminar cualquier suciedad o residuo. Lava las hojas suavemente bajo el agua corriente y sécalas con cuidado con un papel absorbente o utilizando un centrifugador de ensaladas. Asegúrate de que las hojas estén completamente secas antes de almacenarlas. La espinaca se mantiene mejor cuando se almacena en el refrigerador. Coloca las hojas limpias y secas en una bolsa de plástico con cierre hermético o un recipiente con tapa. Asegúrate de que las hojas estén sueltas y no estén demasiado apretadas para permitir una buena circulación del aire. Además, las espinacas son mejores cuando se consumen frescas, ya que pierden su sabor y textura con el tiempo. Intenta consumirlas dentro de los dos o tres días posteriores a la cosecha, para así disfrutar de su máxima frescura. En caso de que no puedas consumirlas de inmediato, puedes blanquearlas rápidamente sumergiéndolas en agua hirviendo durante unos segundos y luego enfriándolas rápidamente en agua fría. Luego escúrrelas y guárdalas en el refrigerador en un recipiente hermético para prolongar su vida útil. En el caso que requieras un periodo más prolongado de tiempo para conservarlas, la congelación es una excelente opción. Debes colocarlas limpias y secas en una bolsa de congelación o recipientes aptos para el congelador. Las espinacas congeladas son ideales para agregar a sopas, guisos o salteados. Y así llegamos al final de nuestro emocionante video sobre la cosecha de espinacas. Ahora tienes las herramientas necesarias para saber cuándo es el momento adecuado para recolectar tus espinacas y cómo almacenarlas correctamente. No olvides suscribirte a nuestro canal Maestros del Cultivo para que no te pierdas de más consejos sobre cultivo y cosecha de otras plantas. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que hayas encontrado esta guía útil y estés listo para cosechar tus espinacas en el momento adecuado. Dinos tus experiencias en los comentarios o deja alguna pregunta que te haya surgido. Comparte este video con tus amigos agricultores y hasta la próxima.